Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros. Acabamos de iniciar nuestra transmisión, retomando a través de Facebook. Estábamos fuera durante algún tiempo y estamos recuperando. Gracias a Pedro Luis, que está ahí trabajando. Vamos a estar de nuevo en esta plataforma. Les invito a la gente que está a esta hora en sintonía. Háganos llegar sus comentarios, sus mensajes, sus ideas. Vamos a abrir ahí. Miren ustedes la transmisión en vivo a esta hora de la mañana. Muchísimas gracias. Hay gente que está saludando en el chat activo. Dicen estoy en Estados Unidos, por ejemplo, desde Nueva York. A algunas personas, bueno, a todos. Esa es la transmisión que estamos teniendo en vivo a esta hora de la mañana y que vamos a seguir teniendo durante los próximos días. He compartido con el señor director una imagen de AstraZeneca porque en las últimas horas hemos escuchado los problemas que se han presentado con esta empresa multinacional AstraZeneca, que fue una de las primeras que República Dominicana le compró vacunas. La verdad que detrás de las vacunas de República Dominicana hay todo un equipo de gente trabajando, un equipo negociador que ha estado negociando durante bastante tiempo para hacer posible que República Dominicana accediera a las vacunas. Hemos gastado mucho dinero. Es millonario el monto económico que el país tuvo que pagar. Sin embargo, nosotros tenemos una población de casi 6 millones con la doble dosis ya. Hemos mejorado muy bien nuestros números y tenemos vacunas en existencia para dar. O sea, vacunas que se están al vencer. Entonces, AstraZeneca, yo quiero aclarar algunos puntos. Nosotros compramos, encargamos a AstraZeneca 10 millones de dosis de vacuna AstraZeneca. Ese acuerdo se firmó por la República Dominicana el 30 de octubre del año 2020. O sea, fue de las primeras casas multinacionales farmacéuticas con las que el país firmó. Firmó el 30 de octubre del año 2020 40 millones de dólares. ¿Qué pasó? Nosotros iniciamos un pago. Había que pagar un porcentaje por adelantado y se pagaron 24 millones de dólares. Entonces, el año pasado una comisión negociadora, y esto es una información que estoy dando, que yo sé que no ha sido dominio público, pero a raíz de todo esto he dicho, déjame ver qué pasó con AstraZeneca. El año pasado una comisión negociadora de República Dominicana logró reducir la facturación de AstraZeneca, un acuerdo, a sólo poco más de la mitad de lo que se había pagado. Es decir, nosotros tenemos pagados en este momento a AstraZeneca 24 millones de dólares. Los otros 18 millones de dólares quedaron sin efecto del año pasado. AstraZeneca dijo sí. Perfecto. Como nos hemos atrasado, nos hemos cumplido, nosotros aceptamos reducir la factura, la solicitud de República Dominicana, bajando de 40 millones de dólares a los 24, porque era el dinero que estaba pagado. De esa cantidad, o sea, era poco más de la mitad. Estamos hablando de que al final es poco más de la mitad. O sea, tenemos pendiente, porque vinieron algunas, poco más de 4.9 millones, casi 5 millones de dosis. Esa es la que están en debate, no son los 10 millones. Entonces, quedaron esa mitad que ya había estado paga. Y ahora AstraZeneca dice que trae la vacuna, que está dispuesta a traer la vacuna, quiere traerla toda junta para vencerse en seis meses. Entonces, Dominicana le dijo que no. Oígame, si usted trae casi 5 millones de vacunas, todas juntas, con una fecha límite, que además todo lo que significa guardarlas. Nosotros estamos teniendo problemas, porque tenemos vacunas guardadas, muchas de las cuales corren riesgo de vencerse. Ya se nos ha vencido una parte. Dicen que es una parte razonable, porque hay países que han tenido pérdidas de un 30 o 40% de sus vacunas compradas. Nosotros hemos tenido pérdidas por debajo del 5%. Pero si nos traen esas de AstraZeneca, ahí sí que vamos a perder un dinero. Y el gobierno dominicano ha dicho que está dispuesto a ir a un arbitraje internacional para discutir con AstraZeneca y que sea lo que diga un juzgado internacional. La verdad es que lo que ha pasado con toda la vacunación en etapa de pandemia, o sea, lo que ha pasado con la pandemia, con la gestión de la pandemia a nivel internacional, pone de manifiesto que la humanidad está más capacitada por ponerse de acuerdo en cómo funciona la línea 5G que en cómo funciona un sistema sanitario que atienda a la gente. O sea, la prioridad de nuestros gobiernos, la prioridad de la comunidad internacional, debería ser las condiciones en las que vive la gente, pero sabemos que eso no es así. Y no es así, y eso lo demuestra simplemente cuando se estudian las proporciones de gente que vive en hambre, que vive en pobreza, cuánta gente en América Latina termina viviendo en la calle, cómo es la situación carcelaria de nuestros pueblos, cómo es la mortalidad materna, cómo es la atención a los niños, cuántos niños hay, no solo en América Latina, sino en Estados Unidos, por ejemplo, en las calles. O sea, cuando usted dice, el mundo tiene recursos suficientes para que cada gente coma, para que cada gente tenga abrigo y para que cada gente tenga un techo. Pero seguimos contando quiénes son los que en el mundo tienen más recursos, más y más recursos, los más ricos, que en pandemia sus riquezas crecieron más. En pandemia sus riquezas crecieron más. Entonces, si aumentamos nuestras capacidades tecnológicas, tenemos la capacidad hoy de poner un mensaje aquí y de que lo contesten en Japón en breve lazo de tiempo. O sea, ahí tenemos. Esa capacidad ahora de comunicarnos, de llamar, sin que nos cueste más. Y dice, voy a llamar por WhatsApp, voy a llamar a Estados Unidos o voy a llamar a Europa. No hay problema, estoy llamando. Por un sistema alternativo, ha creado una maravilla. Hemos creado maravillas. Tenemos maravillas para comunicarnos, tenemos maravillas para decir lo que pensamos, tenemos ese tipo de maravillas. Sin embargo, cuando hablamos de vacuna, es un fiasco. Lo que hemos visto, una gran inequidad. Nosotros, porque además del gobierno que dijo, nos ponemos para la vacuna, el sector privado también aportó. Y eso hay que reconocer que sobre todo gente vinculada al aspecto turístico se vinculó a la compra de vacunas y a la vacunación. Y déjenme decirle, están ganándose el dinero porque República Dominicana es en este momento un destino fiable, confiable para el turismo porque nosotros tenemos de los más bajos índices de contagio en el continente. Tenemos una presencia en centros hospitalarios mínimas, mínimas tenemos, de personas enfermas de COVID-19. Se ha reducido. Yo veía el otro día, por ejemplo, y pudiera ver, por ejemplo, cuál es la situación de hoy, pero el otro día veía que en el Distrito Nacional solo teníamos 11 personas ingresadas por COVID-19. ¿Cuántos días hace que usted que está aquí, que me está escuchando, que me está viendo, en cualquier punto del país, no se encuentra con alguien contagiado de COVID? Hace muchos días. Cuando el COVID va incrementándose, lo notamos de una vez, lo comenzamos a notar en los espacios laborales. Aquí se enferma uno, donde trabaja en el otro sitio se enferman dos. Una amiga que me dice que el marido estuvo con alguien que se enfermó. Otro que es médico que dice que en el centro tal se enfermó. Eso de inmediato se sabe. Es algo que no se puede ocultar. Pero en este momento estamos en un momento de tranquilidad. Y tenemos prácticamente 6 millones de personas vacunadas. Una proporción todavía deficiente, porque puede ser más que ha recibido la tercera dosis, que hay que invitar a la gente a que se ponga su tercera dosis, porque menos de la mitad de la población que se vacunó en la República Dominicana ha recibido la tercera dosis. Y hay una parte importante, casi 2 millones de personas que recibieron vacunas de la primera dosis y no se pusieron la segunda. Pero aún así, con casi 6 millones vacunados de forma completa, al menos en dos dosis, hemos tenido unos resultados espectaculares. Y claro, siempre aparecerá quien te diga, ay no, pero no sabemos. Eso como un milagro sería, como que está baja. Eso es casual, porque las vacunas no sirven, porque todavía hay gente que persiste en eso. Pero cuando usted ve y usted le pregunta a un médico intensivista, a un médico internista, a un médico que esté trabajando con COVID, en una unidad de cuidados intensivos, de cualquier centro, y yo se lo he preguntado, tanto en el Distrito Nacional, Santo Domingo y Santiago, que han sido los centros, sobre todo Santiago, que más gente ha recibido, ¿cuántos de los pacientes que ustedes reciben en cuidados intensivos se han vacunado y cuántos no? El 80% de la gente que está llegando a los intensivos no se ha vacunado con ninguna vacuna. El 15% aproximadamente de esas personas ha recibido solo una dosis de vacuna y solo el 5% recibe dos dosis. Entonces te dicen, ah, pero hay un 5% que han recibido dos. Entonces no hay que ponérsela. Oye, pero puede caer más fácil que en el 80% que en el 5%. O sea, me está entendiendo, no se logra explicar, no se logra entender esa resistencia. Pero bueno, al margen de eso, la gran mayoría de este pueblo se vacunó. Los niños y niñas en las escuelas públicas agotaron el proceso de vacunación y la verdad es que estamos en un momento de tranquilidad. Entonces el negocio de la vacuna, cuando nosotros saquemos la cuenta, yo estaba mirando los pagos del gobierno todavía, sería bueno hacer una relación, pero tenemos una relación de costos de la pandemia, pero eso incluye las vacunas, las mascarillas, los celos, personal sanitario. Aquí la gente guayó la yuca dura, las enfermeras, los médicos, los centros hospitalarios, clínicas privadas. También hubo aquí clínicas que nunca aportaron nada al sistema. Hay una clínica en la provincia de Santo Domingo, por ejemplo, que estaba registrada como clínica COVID, esa nunca recibió un paciente COVID. Y va la gente y le decía, no, nosotros no recibimos a pacientes. Pero el sistema le decía que sí, que tenía camas. ¿Sabe lo que eso significa? Poca verificación o complicidad. Poca verificación de decir, cuando alguien se compromete, porque no fue porque quisieron, las clínicas no entraron porque quisieron. Al principio de la pandemia nadie quería trabajar COVID, ni siquiera los médicos y enfermeras en los sitios públicos. La gente de San Francisco de Macorís que se enfermó con COVID iniciando la pandemia, muchos pasaron trabajo. Recibimos imágenes de gente que la dejaban solo, que no sabían. La gente creía que eso se pegaba de mirarle. Ya sabemos que es en las vías respiratorias, que si tiene bien, está protegida la boca y la nariz, la boca y la nariz, no la garganta, la boca y la nariz, usted y usted, ahí tenían una posibilidad. Incluso había dudas sobre cuáles eran las mascarillas más adecuadas, el sistema de protección, cuánta gente hace que no lava sus alimentos como se les requería. Por ejemplo, que debería ser siempre la costumbre de lavar las latas, de lavar las frutas, eso hay que lavarlo. Y lavarse las manos cuando se sale del sanitario, porque parece mentira, uno creía como que todo el mundo sabía eso. Hay un día internacional del lavado de manos. Y tú dices, ¿un día internacional del lavado de manos? Bueno, sí, porque muchas enfermedades en países con sistemas de salud precarios y con mucha pobreza, muchas enfermedades se podrían enfrentar lavándose las manos. Bueno, pues aprendimos, miren, no sabíamos lavar las manos, definitivamente. Entonces, lavarse las manos, hay gente que entra al baño, sale del baño, con su mano, y va, y así mismo le sirve a otro, le vende, se prepara un alimento para la familia, para todo el mundo, con sus manos y lavar. Entonces, lavarse las manos quedó demostrado en la pandemia lo efectivo que era. Y no respirarle encima los alimentos. Usted va y ve gente vendiendo y está con sus dos y con el alimento ahí vendiendo, eso no puede ser. Entonces, la pandemia nos dejó lecturas, nos dejó, nos dejó, de algún modo, nuevas miradas, pero nos dejó, entre una mirada que yo creo que hay que subrayar fuerte, 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 en lo que está pasando, por ejemplo, con entidades como AstraZeneca ahora en República Dominicana. O sea, tú no respondiste, tú no vendiste a tiempo, tú dirigiste la vacuna para donde querías, si hubiese sido por ti, no estuviéramos vivos y ahora dice, ah, ustedes tienen que recibir las vacunas. Y repito, es poco menos de la mitad de la que estaba inicialmente previsto. República Dominicana está pendiente de recibir menos de 5 millones de vacunas de AstraZeneca, ya que el año pasado, cuando se revisaron los términos de la contratación, se dejó solo en la parte que ya se había pagado. Es decir, son vacunas pagas, ese dinero los tiene AstraZeneca, 24 millones de dólares. Cuando el presidente hace referencia a eso, que no entró en la explicación global, los medios dicen son 10 millones de vacunas, son 40 millones de dólares, pero sí debo decir, y esta es una información que tengo de fuentes que han sido vitales en la pandemia y que nunca han fallado. O sea, porque también hay que verificar eso. ¿Usted sabe o está en posición suficiente para suponer que usted debe saber? Bueno, gente que está en posición suficiente para saber que tiene acceso a los datos, son las que nos confirman efectivamente que la República Dominicana llegó a un acuerdo el año pasado con AstraZeneca de solo reconocer los 24 millones que se habían pagado, eso es menos de 5 millones de dosis de vacunas porque se habían dado algunas y que esa sería la que irían a un tribunal internacional. Una lectura, una lección, yo creo que en todos los organismos internacionales hay que abogar porque el mundo tenga mecanismo de regular aquellas cosas que son de interés de la gente y ahí está la medicina. Vamos a la pausa, señores, y regresamos de una vez. Tengo pendientes dos temas más, a ver cómo nos hacemos, pero eso será enseguida y quiero seguir. Señor director, vamos a seguir dándole la bienvenida a la gente que se integró por Facebook esta mañana, que se está integrando, es nuestra primera transmisión en mucho tiempo. Vamos a tomarla en cuenta para ver los comentarios que nos están poniendo a esta hora de la mañana. Muchísima gente desde diferentes lugares del mundo en conexión con esta página. Yo les agradezco, Pedro Luis está haciendo el esfuerzo para que tengamos esa comunicación diaria y directa. Ahorita le echamos un vistazo, así que vayan poniendo desde dónde están mirando, lo mismo que lo que están en nuestro canal que ya pasamos de los 100.000 seguidores o suscriptores, vamos a verificar los mensajes de ustedes, díganos en ambos lados, vamos a mirar desde dónde están conectados a esta hora de la mañana y por supuesto que sirve el saludo para la gente que llegue en horas de la noche o más tarde porque quizás a las 11 de la mañana está en otra cosa también, eso hay que reconocerlo. Hago el cambio y regreso de una vez. Gracias por ver el video.